Estás buscando cómo acelerar tu teléfono al 100% y no sabes, así que en este video te vamos a enseñar cómo acelerar tu teléfono para que así vaya mucho más rápido y así no tener un teléfono lento o también lo que sería un teléfono que a veces se nos demora para ingresar a cualquier aplicación tanto en juegos o cualquier aplicativo. Entonces para ello te vamos a enseñar cómo hacer tu teléfono 100% rápido, así que para ello vamos a tener que hacerlo desde nuestro teléfono sin tener que descargar aplicaciones de tercero. Cómo hacer que mi teléfono vaya mucho más rápido, para ello vamos a ingresar a los ajustes del teléfono. Una vez dentro de los ajustes, para ello vamos a deslizarnos hacia la parte de abajo y en la parte de acá vamos a seleccionar lo que sería Cuidado, Cuidado, Batería y Dispositivo. Así que para ello seleccionamos esta opción de acá. Una vez dentro de acá, como ustedes verán acá tenemos estas cuatro opciones que serían Batería, Almacenamiento, Memoria, Protección del Dispositivo. Lo primero que vamos a hacer es borrando la memoria RAM, así que para ello vamos a borrar la memoria RAM. Entramos donde dice Memoria. Y en la parte de acá, como ustedes verán acá se está comprobando lo que sería nuestra memoria RAM. Y para ello vamos a tener que liberar nuestra memoria RAM, así que vamos a darle clic donde dice Liberar, haces clic. Y como ustedes verán acá se están cerrando estas aplicaciones que se abren de nuestro teléfono. Entonces ya hemos liberado la memoria. Una vez que hemos hecho esto, vamos a salir de acá y vamos a ir con el siguiente. Para ello vamos a ir a donde dice Batería, haces clic. Estando acá vamos a lo que sería al límite de uso del segundo plano. Para ello vamos a entrar acá. Y en la parte de acá donde dice Aplicaciones suspendidas, Aplicaciones en Suspensión Profunda. Para ello vamos a lo que sería suspender aplicaciones en uso, para que así nuestro teléfono o nuestra batería también no se consuma mucho más rápido. Una vez hecho esto, para ello vamos a ir también a la parte de acá donde dice Almacenimiento, haces clic. Y en la parte de acá, como ustedes ven acá, tenemos lo que sería almacenamiento. Así que para ello vamos a entrar a lo que sería almacenamiento interno. Entramos acá, como ustedes ven acá tenemos esta opción. Acá vamos a entrar lo que sería, bueno, papelera. Entramos acá, pero vamos a ver acá que nos va a salir esta opción. Y en la parte de acá vamos a seleccionar lo que sería, bueno, vamos a seleccionar almacenamiento interno entonces. Así que para ello vamos a tratar de ingresar, tampoco medio mi teléfono no quiere ingresar, así que vamos a intentarlo nuevamente. Así que vamos a intentar, bueno, para ello vamos a dejar esta opción y vamos a lo que sería optimizar el teléfono. En la parte de acá donde dice optimizar el teléfono, vamos a darle clic. Acá como ustedes ven acá se están cerrando las aplicaciones en segundo plano, así que para ello una vez que ya se optimizó, vamos a darle clic y dice realizado. Hacemos clic ahí y por último vamos a ir donde sería protección del dispositivo. Hacemos clic acá. Para ello vamos a analizar lo que sería el teléfono. Así que vamos a limpiarlo y vamos a lo que sería borrar la memoria RAM de nuestro teléfono para que así vaya mucho más rápido, se nos acelere nuestro teléfono sin tener que descargar aplicaciones de terceros. Como sería en este caso ya se está analizando el dispositivo, así que para ello tenemos que hacer estas opciones. Así que esperemos esto, bueno, lo terminan, que tienen que esperar a que se termine este proceso para que así nuestro teléfono se limpie de manera práctica y manualmente. Espero que este video les haya servido, no olviden suscribirse, comentarnos. Gracias.